Hola amigos suscriptores de Guiro Chispúos, pues el día de hoy nos encontramos acá con Uña Lola ya que el día de hoy pues venimos a visitar nuevamente a Kathleen pues ya que en vídeos anteriores pues hemos subido los vídeos de Kathleen donde ella pues está, padece de lo que son los riñones pues el día de hoy la venimos a visitar después de un buen tiempo y hoy nuevamente pues la venimos a visitar ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado mamita? Bien, gracias a Dios Ah bueno, y cuéntenos ¿Cómo ha estado Kathleen? Bien, gracias a Dios, que está bien, salud, gracias a Dios Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y con sus tratamientos, cuéntenos ¿Cómo van con sus tratamientos? Dice que como ellos tienen que estar inyectando la nitropoietina y el suelo en alben y ya nos recetaron otra medicina que es un complejo B Ajá, este, porque está muy baja su, ¿cómo sean? Las de, las de, todo eso, de la sangre entonces hoy nos recetaron el complejo B y se están poniendo el nitropoietina y el hierro de las venas y así mira, gracias a Dios está ¿Y cada cuánto tiempo pues se tiene que estar poniendo lo que son las inyecciones y los medicamentos? Dice que cada mes es el hierro y dos veces a la semana el nitropoietina Igual el, el, ¿cómo? El complejo B El complejo B Pues se lo vienen a poner acá en la casa o ustedes van a, o tienen que irse a algún centro No, hay que ir a poner allá, con la, con la seño, con la seño Ingrid Ajá, ahí sí Y cuéntanos, ¿qué precio tienen esos medicamentos? Este, valen 75 el nitropoietina Ajá ¿Y el complejo B? El complejo B vale como 75, la cajita Ay, ¿y cada cuánto tiempo hay que poner, hay que estárselo poniendo? Este, dos veces a la semana el, el complejo B Igual el nitropoietina y cada mes el hierro Ah, el hierro Ah, bueno, bueno amigos, pues ahí pudimos escuchar Y también acá tenemos a Kathleen, pues ustedes ya la conocen ya que, pues ha, ha salido en, en videos anteriores Y el día de hoy la venimos a visitar, le venimos a preguntar cómo ha estado con su salud Si ya está mejor, y pues entonces el día de hoy la venimos a, a visitarla Hola Kathleen, ¿qué tal, cómo está? Hola, hola, buenas noches ¿Qué tal, cómo está? Bien ¿Cómo ha estado? Cuénteme Este, bien, por la gracia de Dios, bien Ah, bueno, aún sigue con sus tratamientos Sí Sí Bueno, pues el día de hoy venimos a visitarla nuevamente de parte del canal de Güero Chispús pues para que los amigos se enteren nuevamente, pues de lo que usted está padeciendo ¿Será que usted nos puede comentar un poquito de lo, de la enfermedad, pues que, que usted tiene? Porque, pues ya tenemos buen tiempo de no venir a visitarla Entonces, para los amigos que son nuevos, acá en la familia de los Güero Chispús para que ellos se enteren un poco más de, de usted Este, yo empecé hace siete años con la enfermedad insuficiencia renal que son de los riñones Este, eso afecta a los riñones que uno ya no pueda sacar las toxinas o sea, o ya no puede orinar y conforme el tiempo, como ya no puede sacar las toxinas se va hinchando uno y le falta la respiración porque el agua ya no se puede sacar Entonces, sube a los pulmones y, y entonces tiene que hacer una operación que ya sea la hemodiálisis o la diálisis peritonial ¿Usted se hace eso? Sí, la diálisis peritonial ¿A cada cuánto tiempo se hace usted? A cada cuatro tiempos, uno a las seis de la mañana, otro a las doce, otro a las seis y la última a las nueve ¿Todos los días de la semana? Sí ¿Aparte de sus medicamentos? Aparte de mis medicamentos Ah, bueno, eh, cuéntenos también, eh, a los amigos, pues, que, como les decía, pues, que nuevamente están viendo su video ¿Qué es lo que, eh, en estos momentos, que es lo que usted está tomando así muy seguido? Este, son las eritoproietinas ¿Eso es lo que siempre? Esa es la que siempre, porque es la que me da, este, glóbulos rojos para mantenerme así con, con, bien con salud Ah, bueno, porque me comentaban que cuando usted, eh, deja de, de, tomar esos medicamentos, eh, usted se pone muy débil, eh, se pone, pues, como que, más enferma, ¿verdad? Ajá, como me da sueño y no me da ganas de hacer nada Entonces, con los medicamentos, sí, usted está un poquito activa Eh, cuéntenos, Kathleen, ¿cuántos años tiene usted con, con esa enfermedad? Llevo como seis años ¿Seis años? Y me comentaban que los riñones no le funcionan, ¿verdad? No No le funcionan, eh, como siempre decimos, pues, es un milagro de Dios Que usted, pues, aún está viva con sus papás Y el día de hoy, nuevamente, eh, venimos a visitarla Para que los amigos se puedan dar cuenta nuevamente de, de su caso Y que lamentablemente, pues, usted, eh, diario tiene que tomar sus medicamentos, ¿verdad? Entonces, antes de finalizar el video, algo que usted quiera agregar Este, yo quiero agradecer a la gente que me ha apoyado Agradecerle, este, y a la gente que me quiera apoyar Les agradezco y bendiciones para su vida Eh, Kathleen, me estaban comentando también que, que le han dicho Los, los doctores le han dicho que tiene que tener un, un espacio Para hacer su limpieza ¿Qué es lo que le han dicho? Este, que tengo que tener un cuarto donde solo yo pueda adentrar Que esté limpio, este, tener mis, mi, mi gel y mi jabón Para lavar mis manos, para hacer todo lo que me han indicado ¿Y qué es lo que usted tiene ahí en su cuarto para poder hacer su limpieza? Este, están las bolsas que me mandan de la capital Está mi gel, tengo cloro en agua Eh, alcohol y jabón Ah, bueno, y también me está informando que Necesita lo que es un... Una cubeta, ¿no? Ah, una cubeta para donde cae el agua Con un chorrito, ¿verdad? De esas, unas cubetas grandes que tienen un chorrito Y aparte donde cae el agua Lo que, cuando estoy lavando mi mano tiene que caer un agua El agua Bueno amigos, pues Nuevamente Eh, como le decía Venimos a visitar a Catherine Ya que ella, pues Eh, lamentablemente, pues Eh, padece de lo que son los riñones Y ahí pudimos escuchar el caso de ella Eh, necesita, pues Aún bastante De sus medicamentos Ella a diario, pues, tiene que Hacer su limpieza Ya le tiene que ponerse los medicamentos Para poder estar Eh, bien, ¿verdad? Entonces, si usted, pues Desea apoyar el caso de Catherine Aquí le vamos a dejar el número de teléfono Abajo de sus pantallas Para que nuevamente, pues Catherine pueda recibir Eh, su ayuda Y poder estar siempre Contenta, feliz Con sus medicamentos Entonces Antes de finalizar el video Algo que usted también quiera agregar Que Dios les agradezco Por todo lo que han apoyado ¿Verdad? Y por todo lo que Van a apoyar ¿Verdad? Mi hija ¿Verdad? Y bendiciones para sus mil Que Dios les bendiga ¿Verdad? Muchas gracias Eh, bueno amigos Pues seguimos acá Con Catherine Y ella en este momento Pues nos está mostrando El cuarto Pues donde ella hace Lo que es Su limpieza Y acá Pues como le decía ¿Verdad? Esta es El La cubeta Que ella utiliza Para poder Lavarse la mano Desinfectarse Pero con el tiempo Se ha ido desgastando Al igual que Donde ella guarda Sus medicamentos Que por lo mismo El agua Que es lo que hace Que la madera También Se esté Deteriorando Entonces Catherine Cuéntanos un poquito Sobre acá En su cuarto Donde usted Hace su Su limpieza Y usted me decía Que usted necesitaba Lo que es Una vitrina Para poder guardar Sus medicamentos Y para poder tener Más limpio Acá ¿Verdad? Sí Este Aquí Hay Varias cosas Que yo necesito Porque Aquí Hace poco Fuimos a la capital Y me hicieron Una Que se llama Revisión de técnica Es lo que Una enfermera Me estuvo Supervisando Como hacía yo En mi casa Mi limpieza Todos los procedimientos Y no se me había olvidado Y nos dijeron Que teníamos Que mi cuarto Tenía que estar Higiénico Y como Como lo ven Aquí Este Esto ve Donde yo Aguardo mis cosas Ya se está Pudriendo Porque Por el agua Cada vez Que yo hago Mi limpieza Le salpica Agua Y se va Está Está pudriendo Y Y como ven Aquí Este Chorrito Donde he hecho Mi agua Ya se está Desgastando Igual que Que el baño Que el baño Donde cae el agua Y está También Mi Mi latril Que hace tiempo Se Se jodió Se pudrió Por el agua Que le cae aquí Y se pudrió Y Eso traía unas patitas ¿Verdad? Para poder Sostenerse En el piso Por el tiempo Se pudrió Y Se fue oxidando Y Se quebró Acá donde utilizan Las bolsas Me decías Ah Ahí la cuelgo Ah Bueno Y esta Como aquí También me cae agua Y entonces Por eso Se quedó Mojo Si Eso estamos viendo Ahí se pueden dar cuenta Amigos También nos están comentando Que acá en el cuarto Pues donde hace su limpieza Lastimosamente Las láminas Están picadas Ahí filtra lo que es el agua Y se pueden dar cuenta En la pared Donde está Movoso Por lo mismo De que Entra lo que es Agua Cuando Este Lloviendo Porque ahorita estamos En el tiempo de la lluvia Entonces le entra Bastante agua acá Entonces Y esta mi mesita También porque Este Cada vez que hago Mi limpieza Le tengo que estar Desinfectando Y entonces Como le he hecho Cloro Se lo está pudriendo También ¿Verdad? Hay que estar Desinfectando acá Diario Me imagino Cuando yo hago Mi limpieza Bueno amigos Pues entonces Llegamos en la parte Final del video Gracias por estar En otro video Más Saludos y bendiciones Para cada uno de ustedes No se les olvide Compartir Suscribirse Y siempre Pues estar Apoyando los diferentes Casos del canal De Güero Chispú Así que nos vemos Para el siguiente video